pero vamos a empezar a platicar y ahorita seguimos con los con todos los comentarios, fíjate Filip, que tenemos que empezar, ya sabes que mira es viernes, tenemos que terminar el viernes a gusto, pero así que lo vamos a empezar echando hablada, porque hay cosas sí Filip, me vale gorro, porque hay cosas que no deben pasar en la vida y siguen pasando, fíjate que Adrián Mazo es uno de nuestros seguidores y en la mañana me despertó porque me envió a través del Twitter una un vínculo este un link de del programa crónica de Argentina, te acuerdas de este programa donde Yolanda Andrade dio las declaraciones, bueno, pues resulta que ahora estaban tratando otro tema, bueno el día de ayer lo trataron, resulta que hay en Argentina una agrupación, así que es como un grupo muy muy conocido en Argentina, Versuit, Bergané, un Bergaré, o una cosa así, ¿no? Versuit, quién sabe cómo se llama el grupo este, pero es muy muy conocido allá, y entonces hay uno de los músicos de esta agrupación que se llama Oscar Rigi, que mira, te voy a enseñar parte de su cara, ¿no? Porque hay que luego se ofenden, es este mugrosito cualquiera. Nada más así, así a simple vista, le da un parecido a este, ay, 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 el que cantó con los tigres del norte, la de la mesa del rincón, ¿cómo se llama? Fito Pais, ¿no? Ándale, como de este tipo, pero Fito Pais bien, bien este peinadito, ¿no? Este bastante pachacito y hasta mugrosito se ve. Bien, veanla nada más el señor este Gediondo. Bueno, y le digo así por lo siguiente, miren, hermanas, resulta con que este inventado señor Oscar Rigi, pues como parte de la agrupación, como como músico, bueno, pues había quien lo conocía, pero había mucha gente que ni sabía los nombres, ¿no? Sino que los conocían como parte de la agrupación. Pero ayer salió a la fama, a la luz pública en Argentina, y el día de hoy es un escándalo, porque resulta que, ¿qué crees, Filip? Que su hija, que tiene una hija, que ahorita ya es una jovencita, veintitantos años, tiene muy muy jovencita la chamaquita, y entonces esta niña a través de su cuenta de Facebook publicó una carta enorme, 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 donde cuenta que decidió cambiarse de nombre. Ella originalmente se llama Lucía, Lucila Rigi, ella se llama así, pero ya ya se cambió el nombre y ya no quiere que le vuelvan a mencionar para nada el nombre de Lucila. ¿Por qué? Porque en esa carta cuenta que este puerco asqueroso, fíjate que la violaba desde los dos años, Filip. Desde los dos años, imagínense nada más, su padre le hacía esas cosas, esta pobre chamaquita. Desde los dos años, este, que entraba a su cuarto contándole a la pobre niña el cuento de que, este, ten cuidado porque la noche entra, en la oscuridad entra el hombre de las sombras, y entonces el hombre de las sombras entra y tú no lo puedes ver, solamente lo sientes, y entonces tú déjalo que haga lo que sea porque si no te puede comer, y unas cosas así de idiotas del puerco este asqueroso, y entonces abusaba de ella. Bueno, ¿cuándo crees que dejó de abusar de ella? Hace una semana, Filip. Hace una semana. A los veintitantos. Porque aparte, ¿qué creen que hizo este tipejo asqueroso? No, 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 la gente es tan puerca, de veras, no sé, estos que se merecen. Que resulta que vivía él con la mamá de la niña, ¿no? Y con la niña, o sea, los tres, la familia, vivían juntos, y, pero al parecer como que dominaba mucho a la mamá, la tenía como muy, muy, muy dominada la señora, ¿no? Entonces la señora, por lo que entendí, ni idea de lo que estaba pasando, ¿no? Ni se imaginaba, y obviamente la niña pues nunca le dijo nada. El caso es de que resulta que poco a poco le empieza a meter cosas a la niña, ¿no? Cuando tenía siete, ocho años, le empieza a meter cosas a la niña para que él se divorcie de la señora y pida la patria potestad. Entonces la niña va y declara en contra de la mamá, que no tolera a la mamá porque la mamá la trata así, así, así. Mentiras, Philip. Dijo la niña en su momento mentiras, este, en contra de la mamá. Total que, que el juez acepta y le dan la patria potestad a este puerco. Entonces le quita la niña a la mamá, se la lleva a vivir con él, ya te imaginarás como tuvo la cosa ya teniendo la sola la niña. Que a los trece años la obligaba a que se bañara con el cerdo este asqueroso, ¿vas a creer? Pues prácticamente ya la tenía como esposa, ¿no? O sea, algo ya. No, 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 no. Ay, no, no, no. No, 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 no. Bueno, es un escándalo, este, obviamente esta, esta niña hizo esa carta para, para, para que se enteraran públicamente y proceder legalmente y está hasta el gorro. Este, luego dice que tuvo, ya, ya grandecita, tuvo un noviecito, la, la, la niñita. Bueno, la muchachita ya. Pues sí, no, pero ¿por qué crees que la dejó? ¿Por qué? Porque resulta que, este, que, que, que pues ya empezaban a, a tener, este, sus encuentros ella y el, el novio y, este, y no resulta que, que, que la, le decía que se fuera ahí a la casa y entonces que, que lo podía ver al novio en la casa, ¿no? Entonces, pues, ella llevaba al novio y luego se encerraban un ratito y resulta que era para que este puerco las, los estuviera viendo a escondidas. Ah, dale hasta hasta video. Dime hasta dónde llega la porquería de este señor. Y, y eso, y no, y dice la muchachita esta que además no fue la única, que ella tiene historia de mucha gente, muchas muchachitas, este, chiquillas, que, que llegó a llevarlas incluso a su casa y a ser su porquería, ser infeliz. No, no, no puede ser, no puede ser, así que, miren, niñitas, este, incluso niños, ¿no? Que estén pasando algo similar, por favor, hágalo público, por favor, dígale, ahora sí que a quien más confianza le tenga, ¿no? Para que vayan y los apoyen y levanten las, las denuncias pertinentes, porque estos cerdos no pueden estar haciendo de las suyas como se les dé la gana, Filipe. ¿Sabes cómo le arruinó la vida a su pobre, a su propia hija? No, 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 son fregaderas. Fíjate que yo me acuerdo que hace, hace muchos años, cuando de repente se escuchaba la noticia, porque no era tan común aparte, ¿no? Que, que un matrimonio se separara, porque pues obviamente había otro tipo de valores y, y la, los matrimonios de antes normalmente, pues eran desde que se casaban hasta, hasta que se iba alguno de los dos, pero cuando llegaba a haber alguna separación, difícilmente, mi yo, difícilmente la mujer se volvía a casar o se volvía a juntar, normalmente eran mujeres que se ponían a trabajar y sacaban solas a sus hijos, ¿no? Y, y muchas veces decían, pues yo ya no, yo ya no me quise casar, porque no quise dar un padrastro a mi, a mis hijos, ¿no? Es para no ponerlas en peligro, principalmente cuando tenían mujeres. Ajá. Claro, pero, por ejemplo, en el caso de ahora, mi yo, con, con las niñas, sobre todo, porque ya muchas chavitas están saliendo embarazadas a los 13, 14 años, ya son mamás, pues obviamente, mi yo, lo que buscan es encontrar, pues ahora sí, un papá para que, para que les apoye y les ayude. No saben la bronca y la cantidad de casos como este que se dan, pero en ese, en ese caso, son padrastros, ¿no? Que, que, que se van a vivir a la casa de la, de la mamá con el niño y todo, luego los dos trabajan, él llega antes de trabajar y pues hace de las suyas. Pero, digo, y ahí no lo entiendes y si dices, ¿cómo, cómo es posible que les hagan eso a los niños? Que las chamacas prefieran muchas veces tener un hombre en la casa a, a, a quedarse solas y tratar ellas de sacar a sus hijos. Pero cuando la agresión viene de parte de la familia, yo. No, ya, 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 no, y cuando es del papá. Del papá, o sea, no, 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 el papá es el que te tiene que cuidar, el que te tiene que apapachar, el que te tiene que proteger de todos los peligros. Proteger, fíjate. Pero cuando, cuando es. No, y de este viejo puerco, aparte han dado con, con algunas famosas de Argentina, o sea, por eso como que lo conocen, pero me imagino que nada más lo hacía como, como escudo, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Varios casos para, para que ni, ni se imagine nadie, pues él tiene una vida amorosa, se supone normal, ¿no? Y este, y resulta que, que por debajo del agua haciendo estas tregaderas, pero bueno, esperemos que las autoridades argentinas tomen, tomen cartas en el asunto y hagan pagar a este cerdo de, de este tipo de cosas que lo podrán, lo podrán encerrar veinte años, treinta años en la cárcel, ¿cómo le quita los traumas a esta muchacha? ¿Cómo le ayudas? ¿Cómo le pagas? No, pues ya no, 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 ya no. Ya le arruinó la vida, pero por lo menos, ¿no? Por lo menos, ¿no? Por lo menos que, 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 que algo pague este desgraciado, ¿no? Porque, eh, finalmente, tú te, tú te imaginas lo que tuvo que pasar esta mujer para atreverse a decirlo, para atreverse a denunciar a su padre, para atreverse a recordar todo lo que ha vivido desde niña. no, 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 pues debe ser un trancazo horrible, tremendo pobrecita, pero pues ojalá, ojalá que se haga justicia y lo queremos contar para que pues sepan hasta dónde llega la porquería de esta gente, así que hay que cuidarnos mucho y cuidar mucho a los niños y las niñas porque esto está de la fregada hermanita. Y cuando los hijos a los papás o a las mamás les cuenten una historia de estas por lo menos dúdenlo, porque muchas veces la primera reacción no, no es cierto, ¿cómo crees? Tu papá es incapaz o siendo padrastro, no, 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 yo lo conozco y es muy buena persona, él no te haría algo así, por lo menos dúdenlo, ya no digan créanle, pero por lo menos piénsenlo dos veces y denles el beneficio de la duda y atiéndanlas, y miren, un buen psicólogo sí podría determinar si el niño o la niña está diciendo mentiras o está diciendo la verdad. Y póngale sus trampas a esos viejos cuerpos. Porque de veras que luego los defienden mejor a capa y espada y no, bueno, como crees, no, 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 él es un gran hombre, no, 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 no. Ahora sí que dice, decimos en México caras, vemos corazones, no sabemos. Y entonces, pues, ¿a quién le, a quién le, quién mejor que le tengan que creer sino a los hijos, no? Claro. Y está bien complicado eso. Oigan, pues cambiando de tema y hablando justamente de cosas que tienen que ver con, con esto del bote y de todas esas cosas legales y judiciales, fíjense que les tengo que contar de, eh, se acuerdan de María Elizabeth Tanús, que es la hija del actor Tony Bravo, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y sigue todavía encarcelada, ¿no? Que fue una exclusiva que dimos aquí en Enshock para que no se anden parando el cuello por ahí. Aquí lo dijimos primero que nadie cuando tuvo este problema con su, con el que era su esposo, su pareja más bien. Era su pareja ahí en Puebla, exactamente, y en el departamento tuvieron una discusión muy fuerte y este, y de repente por ahí salió un cuchillito y le, y esta mujer le dio, y le dio, y le dio, y fueron cross cincuenta y siete piquetes o algo así tremendo, y obviamente acabó con la vida de este señor, ¿no? Que fue todo un escándalo y, y se la llevaron a, 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 obviamente detenida y toda la investigación y demás. Bueno, pues me acabo de enterar, Filipe, que fíjate nada más, ella ya está recluida en el Cerezo, allá en Puebla, y entonces le dieron en total, ya la sentenciaron a poco más de trece años de cárcel, trece, ¿no? Entonces que digamos que va a estar saliendo en el dos mil treinta y dos, más o menos, ¿no? Pero le toman en cuenta, le toman en cuenta los dos que ya estuvo, yo creo que sí, ¿no? No, la sentencia que empieza a partir de que la sentencia, ¿no? Híjole. ¿Ahora? Ajá. ¿Qué? No, es que yo te iba a preguntar, ella argumentaba que fue en defensa personal, y te acuerdas además que decía que él estaba infectado con VIH y lo que quería hacer era violar a la hija para, obviamente, también contagiarla y todo, lo que los abogados de ella intentaban demostrar en ese momento cuando estaba el proceso del juicio, era precisamente que había sido en defensa personal y no había sido, pues, pues a propósito, no había sido homicidio como tal, pero entonces no pudo. No, pues yo me imagino que de alguna manera le sirvió, porque la verdad es que para tanto piquetote que le dio, yo creo que 13 años, pues, pues es poco en realidad para para verla lo terrible que fue esto, debe haber sido poco, me imagino que por eso le dieron un poco menos, porque a fin de cuentas a lo mejor sí demostraron que hubo, pues, defensa personal, ¿no? Pero, este, fíjate que ahora la cosa ya está peor, porque ahora ya está, ya está ahí metido en el cerezo, ¿no? Ahí ya está, y ya está clara, pues, que tiene que cumplir con la condena. Pero resulta que está pidiendo urgentemente María Elizabeth Tanús, la hija de Tony Bravo, que por favor la cambien de cerezo a la brevedad posible, porque resulta que teme por su vida, que ha recibido amenazas muy muy fuertes y que dice que en cualquier momento se la van a echar, porque ya estando dentro del penal, tuvo una relación con alguien de adentro, y no sé si algún custodio, no sé, no sé, algún, algún personaje de los de ahí adentro, tuvo una relación amorosa, y al parecer esa relación amorosa le provocó problemas con otras internas, que tienen mucho poder dentro, y no sé qué, hace cuenta de película, y entonces ahorita la pobre ya la traen amenazándola y correteándola y pasándola terriblemente, entonces está pidiendo a través de sus abogados que por favor cuanto antes la cambien de penal, o se la van a echar, ya está sentenciada eso, ojalá que lo puedan hacer o darle una protección especial, porque si lo está diciendo, me imagino que ya es por algo muy muy fuerte, no lo inventen, ¿no? Entonces está bien, bien fea la cosa, a ver qué pasa, y pues ojalá que le ayude las autoridades de Puebla, ¿no? Pues, pues sí, son, son pocos años, ¿no? Porque, te digo, yo no, no, no entiendo mucho de leyes, bueno, de hecho no entiendo de leyes ni nada. Nada, Filip, no te da. No, 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 pues ya te estoy diciendo que nada. Depender. Pero lo que. Si de farándula te falla. No. Imagínate de leyes. No, pero hasta donde yo entiendo, creo que a veces piden lo menos 20 años, ¿no? O sea, menos, menos, menos. Pero me imagino que dependerá también cómo se dieron la la situación, cómo se dio la situación, y por algo tan fuerte, pues yo me imagino que son más años, ¿no? No, y estuvo súper sonado, aparte en el. ¿Cuántos le dieron a esta, a Yolanda Salívar? Creo que este. No, pues. Yolanda Salívar está en cadena perpetua, claro. Sí, sí, sí. Diego Santoy, ya ves que no sé cuántos años sumó, pero bueno, no lo pagué en cinco vidas. No, ellos son ciento y tantos años. Sí, 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 sí. Pero bueno, ahí fueron los niñitos, ¿no? Entonces, bueno, pues también. Pero Yolanda Salívar, pues, pues fue, este, una bala, ¿no? Creo que con la que, con la que mató a Salívar. Sí, pues fue, fue con la pistola. Entonces, te digo, a mí se me hace que ya al final sí le llegaron a reducir por, por cómo se dio la situación. Al final, trece años debe ser una eternidad estar ahí adentro, ¿no? Bueno, un día ya es una eternidad. Pero, pero imagínate que aparte de todo, aparte de chutarte los trece años, te estén correteando ahí adentro, qué miedo, qué, qué, qué feo, y pero bueno, esto es lo que está pasando con esta mujer, María Elizabeth Tanuz, hija de Tony Bravo, y se los quería yo contar, hermanita. Mira, pues, pues, qué lamentable, porque, pues, en realidad, si lo único que hizo fue defenderse, pues, hice más de injusto trece años, pero, pues, obviamente, el juez debió haber tenido mucha información, y los abogados de ambas partes, pues, yo creo que también tuvieron tiempo como para demostrar una u otra cosa, pero así como lo contó ella, que, que en realidad, pues, pues, la agredieron, pues, sí, es mucho tiempo, ¿no? Oigan, hermanitas, pues, ya nos vamos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, mañana la pillamada la vamos a hacer a través de Papé Rayo y Productora 69, para que lo sepan, vamos a estar en los dos canales, porque ya podemos hacer nuestros en vivos también en Papé Rayo, entonces, este, para que ahí sigan, este, también ese canal, y, y, este, y los esperamos, pues, mañana, hermanitas, muchas gracias, esto fue en shock, y nos vamos a despedir con un macumba, porque ustedes lo pidieron, hermanitas, para todos los cumpleaños, para todos los que están siguiéndonos, para todos los que quieren despedir el fin de semana. Con tu voz melódica. Y mi carita angelical de Verónica Castro. Dios mío. Ay, aunque te enojes, Filipe. No, yo no me estoy enojando, yo no me estoy. Ya, pues, no me pongas cara. No, 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 es que hasta, hasta me pone nervioso tu belleza, por eso. Bueno, me haces los coros, Filipe. Ella es bella, igual que una estrella. Gigi, Gigi. Y a los hombres, los vuelve de seda. Gigi, Gigi. Y ha puesto su mirada en el hombre que amo. Gigi, Gigi, Gigi. En el hombre que amo. Nada lo detendrá por ganarlo. No. Macumba, macumba, tú no lo atraparás. Mi amor es más fuerte que su talismán. Macumba, macumba, esta vez no caerá. Su magia, su hechizo, él es de mamá. Oh, macumba. Qué horror, ya corta eso. ¿Cómo le cantaría a Yolanda? Macumba. Les mando besitos, hermanitas. Gracias. Bye, bye. Bye, bye. Gracias por ver el video.